Y ahora tenemos el honor de recibir, que nos está esperando en el teléfono, a Julio De Vido, nada menos. A este lo conozco. Buenos días Julio, un gustazo tenerte. No, saludos a vos y a todos los compañeros de la mesa. Muchísimas gracias, eh. Bueno, y a los que están escuchando, que me mandan mensaje por el chat ahí del Zoom. Así es. ¿Qué situación estamos, no? Sí, me parece que se ha producido una suerte de sinceramiento dentro del ámbito del Frente de Todos. Fundamentalmente es la base de la necesidad de avanzar en la resolución de algunos problemas que están planteados. Claramente, sobre todo en el ámbito económico y social. Porque acá el problema central, ya no porque seamos un gobierno peronista o pretendidamente peronista, sino por la cuestión de la redistribución del ingreso, ¿no? Que es catastrófica. Hoy estaba viendo a través de la nota de Berrís, que en el Cueto de la Luna, una... que hizo un análisis, un estudio de Flaxo muy bueno, de Eduardo Basualdo, donde habla claramente de lo catastrófico que ha sido la concentración de la economía en pocas manos y sobre la base de seguir desposeyendo a la clase trabajadora, fundamentalmente, y creando una nueva clase de, digamos, comedor dependiente, digamos, de que de ninguna manera representa las ideas de lo que Perón evita en esto y en su momento impulsaron y Cristina. Creo que, por lo menos, vamos a ver a un dirigente al frente del superministerio que se ha armado con voluntad de construcción de poder político, que no es menor. De todas maneras, por ahí he escuchado algunos comentarios, que pareciera que Massa viene a relevar a un gobierno revolucionario. Me parece que no. Un gobierno... Estaban hablando recién de Berlis, que mantenía en su seno funcionarios absolutamente ligados al Departamento de Estado. Y, bueno, yo de Massa sigo pensando lo mismo que pensaba cuando fui candidato a diputado, donde competí con él, y, bueno, los compañeros lo votaron a él. O sea que, yo en lo particular, en todo lo que tenía que decir respecto a lo que yo pienso de cuál es su ideología, ya lo dije. Y, claro, estoy viendo, viste, una suerte de fila, viste, imaginaria de fantasmas buscando afiliarse al Partido Renovador, viste. Pero eso me da como cosita. Y, bueno, realmente lo que me pasó a mí cuando me desaforaron, no es muy distinto de lo que está pasándole ahora al gobierno de Alberto, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, los muchachos no bajaron al recinto y Massa me votó en contra. Creo que eso es toda una... Porque creo que marca un hito muy importante en materia de lawfare, y creo que eso es lo que hay que ver con atención. Seguramente, hoy tal vez las cosas no serían igual, pero en la justicia la realidad es muy otra. Y te decía ayer en una charla privada que tenemos, teníamos, que acá hay dos cosas que esperar. Primero, que yo creo que recién Namado decía que el presidente no había anunciado él personalmente la creación de un superministerio en una medida tan trascendente en materia política. Creo que si no lo hizo, pues no está convencido de lo que está pasando. Tonto no es, uno puede tener mil críticas, pero nadie en política hace lo que no quiero hacer ni no hace lo que quiere hacer. Así que creo que el presidente todavía tiene el quiero, si supiéramos un partido de truco, y no sé cuál va a ser la reacción política final de Alberto y de alguno de los funcionarios que lo acompañan, en el caso de Morón y de Bill Vibarra y demás. Eso, por un lado, es una incógnita. Por eso te decía que el espacio que se abre, si bien va a tener un gran protagonismo en la cuestión económica y en la necesidad de redistribución del ingreso, sino también va a ser escenario de situaciones políticas muy traumáticas. El amado sobre el final hablaba de la necesidad de la libertad de Milagrosa Alas y del cese de la persecución a Cristina. Yo creo que lo que se viene en materia de fallos judiciales, sobre todo en el juicio de logra pública, es muy grave, y no solamente está Cristina involucrada, sino en quien te habla y veintipico de compañeros más. Y el único empresario que es Lázaro Báez, que siguió perseguido después de la asunción del gobierno teóricamente nacional y popular, que es Lázaro Báez. Bueno, me preocupa también la libertad de Ricardo Jaime, de los perseguidos políticos de La Plata por el fiscal Conte Gran, el procurador fiscal Conte Gran, que no voy a hacer nombres, pero claramente se trata de una persecución política, que cuenta con el visto bueno, por lo menos el ojo de vidrio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando asumieron, dijeron, Bianco creo que fue lo que dijo, que no tenía nada que reclamar a la justicia bonaerense. Por supuesto también me preocupa a otros compañeros, como el caso de Roberto Barata, que fue una suerte de símbolo en materia del sector energético, y además durante nuestro gobierno, que no solamente sigue perseguido, sino olvidado y ocultado. Creo que estas son las cosas que hay que plantear y por las que yo voy a seguir peleando permanentemente. En líneas generales, eso es lo que yo veo. Ahora, hay un camino crítico que se dirige a descalificar a Cristina como candidata. No, descalificarla no, condenarla por asociación ilícita. Y eso que los involucra a todos. Desalificarla como candidata, porque yo también la podría descalificar como candidata. Viendo el análisis de lo que es el resultado del gobierno en frente de todo, tendría todo el derecho del mundo a descalificarla como candidata. Pero, en términos judiciales, va a generar un proceso de escalada política contra el gobierno fenomenal, obviamente. Contra la continuidad del gobierno, no es fundamentalmente contra la fecha en que podría llegar a terminar el gobierno si Cristina es condenada. Está claro. Para mí es un tema muy grave. No es un tema menor, ni lo tocaría como conclusión de una reflexión sobre la situación actual. Creo que es tan o más grave, en términos institucionales, que el propio problema económico. Más allá de que los que están sufriendo problemas económicos son los, como decía Néstor Kirchner, la microeconomía del microhombre, ¿no? En la calle se dice, si la tocan a Cristina, que el quilombo se va a armar. Dicen tantas cosas. Hace tanto. Eso se decía en el 2019, y la vienen tocando inicialmente en el 2019, 2020, 2021. No, no. Yo lo veo en una movilización popular, en defensa de nada ni de nadie, que creo que hay una suerte de clamor en relación a su candidatura. Pero todos miran para el costado cuando hablan del tema de las causas y del lawfare. Todos los que no están involucrados en el lawfare y que son hoy activos participantes de la acción política, miran para el costado los efectos que ha tenido el lawfare para todos nosotros y contra Cristina en particular. No es un tema menor. Y no sé si se va a armar tanto quilombo como el que debería armarse. Escuchame, si no se está armando quilombo y la gente se está cagando de hambre, menos se van a armar quilombo por un fallo judicial. Disculpado que sea tan duro, pero me parece que es así. No tengo esa expectativa. Yo considero que es un tema clave para que la gente se quede tranquila en su casa. Me parece que... No quiero hacer política ficción, pero... Me parece que es un tema mío también, definitiva, pero no veo eso. Bueno, de hecho estamos en el cuarto o quinto año de Milagro Sala, digamos. Mirá, la gente fue manchamente a anotarse ahí en la segmentación de tarifas que les va a tocar el bolsillo, y estos creen que hay menos gente de la que ellos pensaban que iban a necesitar el subsidio. Y hay 20%, 30% de los usuarios de servicios públicos que no se anotaron porque tienen miedo a que les echaban su condición de empleado en negro o de emprendedor privado que no paga impuestos, pero cuando a esa gente les llegue la boleta ¿les van a estar contentos? No, parece que hay una cierta alegría en relación a ese tema, y me parece que es una falsa alegría. Cuando lleguen las cuentas de la Lua, ahí sí que la gente va a reaccionar. Eso es un tarifazo abierto. Forma quilombo. Es un nuevo tarifazo a favor de Vila Manzano. Bueno, que era amigo. Qué bárbaro. Del gobierno le regalaron una compañía debiendo plata. Y no se la cobra nada más. Dice que Masa es amigo de Vila, pero en realidad el que le dio la prueba de la concesión es el sector de energía que dio el visto bueno, teóricamente lo puse Cristina, ¿no? Te extrañamos en el gobierno, Julio. No, yo no extraño estar en el gobierno. Lo que quisiera decir es que los compañeros perseguidos estén más tranquilos y que Ricardo Jaime esté en su casa. O sea, que me preocupa muchísimo a su salud, igual que la de Milagrosal, la que por lo menos tiene prisión domiciliaria. A él se le murió la madre y dos hermanos, estaban dos presos y nunca lo dejaron en prisión domiciliaria a cuidar a su mamá, que tenía más de 90 años, con los dos hermanos presos. Y nadie habla nada. Ricardo Plaza, hola, te quiere hacer un comentario. Sí, Julio, había una diferencia entre la opinión de Amado Vudú, bueno, él mismo, Amado Vudú, dijo recién que Masa opinaba y opina muy distinto de lo que opina Guzmán sobre el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves esa cuestión? Masa, fondo monetario. La verdad que yo lo sentía a Sergio Masa hablar, digamos, ser muy crítico de la política económica. De hecho, tuvo desde el Congreso un par de iniciativas relacionadas con el impuesto a las ganancias de los sectores medios y demás, que creo que fueron muy positivas. que, digamos, bajó el universo de personas humanas impuestas por ese impuesto. Creo que eso fue muy positivo. En realidad, respecto al tema del fondo, yo lo vi hoy en la nota de Horacio, habla claramente de que el presidente, ya medio renunciado a Vélez, le contestó a la Giorgieva, que preguntó hasta qué grado de importancia tenía que darle este cambio. Se acababa de recibir a Batakis en huósito. Esto pasó el viernes. Y, según Horacio, fue el propio presidente que le contestó que no se tenía nada que preocupar, que impulsó el acuerdo con la oposición para aprobar el acuerdo con el fondo. Fue Masa. Yo, por eso, mientras tanto el máximo que había renunciado por la misma cuestión a la presidencia del bloque, bueno, por ahí también en los días uno ve ahora que uno de los principales sostiene el acuerdo que tiene con la Campo y demás. Yo, la verdad que no lo sé. No sé. Me parece que estaba en contra de la política económica en el marco de lo que es Masa como animal político, por lo malo de alguna manera. Él tenía la ambición de conducir la política económica del gobierno desde hace tiempo, no desde ahora. Y me parece correcto una política todo lo que uno quiera hacer, siendo que no sea inmoral o contra la ética, es razonable y es posible en la medida de dar la ducha. Ahí recién ponías a Perón dando el ejemplo de los burgueses, de los leales, y de los valientes. Bueno, los valientes luchan. No siempre luchan por causas justas o nobles, pero bueno, son valientes. Lo veo con mucha vocación de poder, que eso es muy bueno, eso yo lo veo muy bueno. Y si no estamos de acuerdo con lo que él hace, tendremos que encontrar una dirigencia que nos represente, que tenga más ganas que dar la pelea que él y que sea tan o más valiente o más fuerte que él para dar la pelea. Por ideológica. Estamos claros que en lo ideológico hay un abismo entre todos nosotros que no somos todos progresistas. Hay algunos que somos peronistas, otros que son progresistas, que están dentro del frente de todos. Yo ya te digo, desde marzo del 2020 digo que no estoy ahí. Julio, feliz Juan Domingo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos, compañero. Por esta nota. Ahí Nora Lafonte está saludando. Ah, un besito grande a Nora. Sí. Acá está hablando y le mando un beso también. Sí, sí. Un beso muy grande para los dos. Gracias, compañero. Un beso grande. Cariños a Lali, eh, a los chicos. Bueno, chau, viejo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo es mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.